sí mira el mapa el mapa bastante grande está la ciudad que se divide en estas cuatro zonas y luego está esta otra ciudad que se divide en 1 2 3 4 5 6 7 y 8 zona y ya está no no ya no habría más que yo sepa vamos a salir corriendo y arrasar para que no lo vean y ronin Aiden, ¿cómo va la cosa? Parece que los bandidos abandonaron la torre del agua. Está desocupada. Sophie dice que en cuanto les ayude a recuperar el agua, me enseñará otro pasadizo al circuito central. No pinta mal. Ha crecido aquí. Se conoce la ciudad mejor que los taxistas. Pero cuidado con Joe Aiden. Es un payaso, pero uno de los peligrosos. Dudo que haya huido sin más. Vale. A ver si me están dando cosa. Vale, aquí se ve toda la ciudad, ¿eh? Vale. 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 A ver. Vale. 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 ¿Qué pasa? ¿Por dónde he venido? Vamos a esperar a que se vea mejor, ¿no? Vamos a esperar a que se vea mejor Vamos a esperar a que se vea mejor Vamos a esperar a que se vea mejor Es más alta de lo que pensaba Sí, ¿por dónde voy a dar calor? Joder Nada, nada, no Me ha tocado acierto esto, qué asco No, 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 no... Ninguno tenía nada. No, 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 no. Vale, gracias. Está todo vacío. ¿De qué mensaje escrito y no lo mandé? Mira qué pasó hoy en el mundo Ya volví Vale, ahora sí Ya no me molesta Hombre, el mundo va de mal en peor en general Y si le doy un golpe, ¿qué pasa? ¿Sanimos volando? Por la salud y recién acá estamos cosas de agua No sé, aquí en algunas ciudades También hay problemas de agua Y la cortan Por ejemplo, durante la noche cortan el agua Para que no se pueda usar Sí, ahora ya sé que aquí la cosa está muy mal Bueno, más que saberlo, lo imagino Saberlo, saberlo no puedo A ver, a ver, por favor No usas a matarnos No saldremos de aquí con vida Nadie lo halla Dame el detonador, Jack No, se suponía que íbamos a cobrar tributos A recoger dinero Jack, devuélvemelo Jack, devuélvemelo Tendrán lo que se merece Morirán todos Jack, te lo advierto Lo tengo Y el agua está a salvo No, 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 no Lo que pasa es que con la salud de los hospitales grandes del pie están siendo investigadas por desfalco de dinero y un número de rusina grande Si la cosa en peor es hospital de cierre, a niveles de personas se quedan sin salud Entre esos, hostia, busca guay, ¿no? Al final, no siempre sufren los más pobres Eso siempre A la gente de dinero no le va a faltar nada Tiene que hacer coña, yo ahí no llego, ¿eh? Uf Y no muero Tengo que otra vez subir todo No, me gusta más el uno en el parkour, sinceramente Eso de que aquí han puesto lo de que mantenga expulsado para... En las EPS que cerraron son las peroras pensionadas ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Aquí como ha dicho EPS digo yo, no se lo que es eso. Sinceramente. ¡No se ni cómo ha hecho eso! Conseguido y todo. Os voy a regalar unos fuegos artificiales que no olvidaréis. ¡Que os follen! ¡Todo el mundo sin agua! Os voy a regalar unos fuegos art... Pues claro que nos van a joder, ya sean los del bazar o los Pazis. Nos atraparán en cuanto bajemos, colega. ¡Mierda! ¡Estamos jodidos, colega! ¡Jodidos! No podemos luchar contra todo el mundo. Por eso es la hora de los fuegos artificiales. Nadie saldrá con vida de aquí. ¡Joe, no quiero morir, gilipollas! ¿Quién anda ahí? ¡Alto! ¡Volamos la puta torre, lo juro! He encontrado las bombas. Hablemos. ¡Se acabó la cháchara! ¡Vamos a mandar todo esto a tomar por culo! ¡No me estás escuchando! ¡Se acabó! Quiero que se acabe todo e irme de esta ciudad a salvo. Ayúdame y yo te ayudaré. Te engañas a ti mismo, Jack. Nadie nos dejará salir de aquí con vida. Mira, soy un peregrino. ¡Volemos esto de una vez! Te reto a hacerlo. Sé que no lo harás. ¡No le escuches, Jack! ¡Se acabó! ¡A tomar por culo! ¡No sé! ¡Tengo miedo! ¡Espera, Joe! Joe, oye... ¿No es el peregrino que había llegado al bazar hace poco? Puede ser. Pero si es un peregrino como si es el papa, ¿qué más da? ¿No lo pillas? Si es un peregrino, nos puede ayudar. Sacarnos de la ciudad y llevar a un sitio seguro. No me fío de este cabrón. No te fías de nadie. Te dije que fuéramos de buenas con Barney cuando pudimos. Escúchame, por una puta vez en la vida. ¿Ir de buenas con Barney? ¿Con qué? Para hacer que se fuera del puto bazar. Después de lo que averiguamos de los pacificadores. Advertimos a ese cabrón y le dimos la oportunidad de huir. Pero se creyó más listo que nadie. ¿Qué advertisteis a Barney? ¿Sobre qué? Bueno, sobre que Lucas quería denunciarlo por tenencia de armas, entre muchas cosas. Le ha estado tendiendo una trampa durante semanas. Y en vez de irse a tomar por culo, intentó hacerse el bueno. ¿Entonces Barney sabía que Lucas iba por él? El cabrón quería provocar una guerra en Olviledor. Y si me preguntan, una guerra es lo último que necesitamos. ¿Dinero? ¿Cristales? Eso es otra cosa. Por eso intenté acabar con ese perro rabioso y su hermana. ¿Entonces qué, peregrino? ¿Nos ayudarás a salir de la ciudad o qué? Cálmate, Joe. ¡No quiero calmarme! Sácanos de la ciudad. Al asentamiento seguro más cercano. Y nadie morirá aquí. Pero es que, a ver... Es que ya no sé qué hacer. Claro, es que ellos saben cosas. Pero si los ayudo, estaría traicionando. Quiero decir, han matado a gente. Pueden desenmascararlo. Otra cosa es que lo hagan. Además, ¿quién les iba a creer, no? Pero matarlos sería matar a los únicos que saben la verdad. Puedo sacarlos de la ciudad, pero antes tengo mis propios asuntos que atender. Si queréis esperar, escondeos en alguna parte y aguardad. ¿No nos verán? El que no arriesga no gana. ¡Miente, Jack! No hay otra manera. ¡Joder! No me hace gracia, no me hace ni puta gracia. Pero vale. Te esperaremos en los túneles cerca del motel Tango. Te haremos una señal cuando lleguemos allí. Buena elección. Ahora dame el detonador, Jack. Vamos a ver más cositas, ¿no? Espera no arrepentí de mí, pero bueno. Vale, aquí hay una asienta. Horseshoe es la parte más antigua de la ciudad, con edificios que datan del siglo XV. Significa herradura por la forma de sus murallas en el siglo XVII. El distrito también fue donde se situó la Torre del Agua, que otrora fuera el campanario de un puesto avanzado militar. No es muy grande. Tiene callejuelas retorcidas con nombres raros cuyo origen se ha perdido. Es el hogar de los últimos talleres de artesanos y anticuarios. El espíritu de una era pasada. Los mejores poetas buscaron inspiración en Horseshoe, y sus almas todavía sobrevuelan sus tejados. Tal vez, valiente viajero, tú también encuentres allí la inspiración. Hoy, Horseshoe es un lugar popular para quedar, sobre todo entre las parejas. Yo, sin ir más lejos, una vez quedé allí con alguien de una aplicación que decía que era un entrenador de 30 años con el cuerpo de un dios griego. Por desgracia, a la cita acudió un vendedor de aspiradoras de 50 años que se trajo a su madre. La cita fue un fracaso, pero al menos logré el último modelo de aspiradora turbo a un precio fantástico. ¡Gracias! 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 ¿Cómo que una madre a la cita? ¿Qué me han dado? Basura ¿Y ahora qué, Aiden? Listillo ¿Quién se hará con el control del agua? ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Trampas para vehículos Cañón de cuchillas Trampas eléctrica Ballesta Bueno ¿Qué hacéis habilidades? No, tenemos que elegir a qué facción le damos el territorio Falores Molotov Trampas de péndulo Trampas de péndulo Trampa ultravioleta Tiralinas Airbags Bolsas hinchables Resurrección del superviviente Salidas de aire Airbags mejorados Tirolina de dos direcciones A ver Buah No sé qué elegir Yo quiero la ballesta Yo quiero la ballesta Pirote elemental Además de que me va a servir también por sigilo ¿No? Y a distancia ¿Qué facción te llama? Pues a ver Todas tienen cosas guays Mmm El problema Se pueden tener todas Porque si no Es un problema A ver Por Lori Debería dejársela A los supervivientes Porque no tienen agua Sí, sí No te preocupes Voy a buscar Si se puede Obtener todo Obtener todo Obtener todo 자 So Lo Y Mmm Y Gracias. 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 ¡Gracias! Mira, eres un cielo y tal, pero estoy saliendo con alguien. ¿Estás saliendo con alguien? Bueno, sí. En fin, no sé qué decirte. No me sorprende. ¿Ya basta? No. Ve a registrar las cosas de Barney. No hay moros en la costa. No hay moros en la costa. Aiden, he visto a Sophie y a sus hombres cerca de la Torre del Agua. El sitio debería estar vacío ahora, pero ni idea de cuándo regresarán. ¡Gracias! 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 ¿Es algún tipo de coleccionista o... No, no, no. Este lugar es una podiga. No hay pura gas. Hayden, date prisa. Se acerca alguien. Genial. Largo de aquí, ahora mismo. Aquí hay algo. ¿Qué coño? Joder, eso... eso es piel humana. Hakon, he encontrado el tatuaje que le arrancaron a Lucas. Putos monstruos. ¿Qué? Sí. Voy a vomitar. Largo de aquí. Se lo diremos a Aitori. ¿Qué estás hurgando entre las cosas de mi hermana? No sabía que los peregrinos ofrecieran servicios de ama de llaves. ¿Estás mudando de piel, Barney? ¿Qué coño es? Nosotros no... ¿Un trocito de Lucas para acordarte de él, puto enfermo? ¡Que te jodan! ¡Buen intento! Pero no es mío. ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Ah! 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 ¿Dónde está la chica? No estaba aquí. No ha aparecido por ninguna parte en bastantes horas. ¿Sabes lo que eso significa? Quería pavonearse de ello. Demostrar que él había sido quien ha matado a Lucas. ¿Eres un caníbal o alguna mierda de esas, Barney? No he sido yo. ¡Es él! ¡Me está atendiendo una trampa! Vale. Nos lo llevamos a la estación. Nos lo va a cantar todo bien pronto. Has hecho bien, Aiden. Ven a mi oficina. Es hora de que cumpla mi parte del trato. ¡Eres un caníbal! ¡Eres un canлен! ¡Anín, ¡Eres un caníbal! ¡Eres un caníbal! ¡Eres un caníbal! ¡Te ei aunque tenga un fero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!